Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Conozco culpable de la muerte por quererte Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Es que si me discusiones ha sido una causa tranquila Abrazar por tenerte esta vida ya no es vida Y es que abrazar por tenerte esta vida ya no es vida Para intentar mi defensa no me queda en argumento Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Además yo estoy duro que me conduce a la muerte Hace una causa de tu alma no voy a perder tu experiencia Tu corazón es el duro que me conduce a la sentencia Tu corazón es el duro que me conduce a la sentencia Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte Tu corazón es el duro que me conduce a la muerte No voy a hacer parte del tío para que cambie suerte No me distrae tanto porque marón, porque el que No me distrae tanto porque marón, porque el que tiene ¿De qué sirven las palabras si no puedo cometer a mí? Porque se termina de una vez y para siempre El deporte se termina de una vez y para siempre Hace una cosa que se canta, no voy a hacer parte del tío para que cambie suerte No voy a hacer parte del tío para que cambie suerte